La asignatura práctica de Mercadeo 1 contribuye al desarrollo y aplicación de las estrategias mercadológicas utilizadas en la gestión de negocios de una empresa. Es un acercamiento simulado a una situación probable que fortalece la experiencia de aprendizaje de ti como participante al involucrarte en la toma de decisiones y en la evaluación de los resultados. Este curso está diseñado en cuatro unidades, las cuales te enseñarán todas las herramientas necesarias acerca de la práctica profesional del marketing. En la primera unidad se abarcarán contenidos como identificación de oportunidades de mercado. En él desarrollaremos las habilidades de negocio para detectar oportunidades donde se requiera conocimientos de marketing que faciliten crear nuevas empresas. En la segunda unidad se enfocará todo lo relacionado a la toma de decisiones. En él aprenderás a cómo aplicar conocimientos técnicos para mejorar la toma de decisiones. En el desarrollo de productos innovadores donde se requiera la determinación gerencial orientada a la satisfacción de las necesidades. En la tercera unidad trataremos aspectos relacionados a cómo penetrar el mercado. En él aprenderás a elaborar planes de marketing para ejecutar actividades coordinadas donde se requiere el diseño de programas comerciales adaptado a la naturaleza de la empresa. En la cuarta unidad se culminará tratando con los contenidos en relación a lo que es el ajuste de la estrategia donde aprenderás a cómo poner en práctica tu capacidad de rediseñar estrategias de marketing que permita la adaptación a los cambios de mercado y mejorar productos o servicios. El marketing requiere de práctica por lo que debes aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso y realizar las actividades que han sido preparadas para que puedas adquirir las competencias. ¡Bienvenido! El éxito depende sólo de ti.